¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. El día de hoy vamos a conversar, vamos a hablar. Ya habrán visto el título, evidentemente. Les voy a estar haciendo un storytelling. Les voy a estar contando algo sobre mi vida. Evidentemente, como muchos saben, yo estoy acá en Venezuela y se me ocurrió hacer este video hace tiempito, pero bueno. Se los voy a presentar el día de hoy. Hace como dos semanas vi un tweet que decía algo así como un minuto de silencio para todos aquellos que se quedaron encerrados esta cuarentena en Venezuela. Yo soy uno de esos casos. Les quería contar cómo ha sido para mí esta situación, si realmente me siento encerrada y cómo me puede estar afectando esta situación ahora. La realidad, amigos, es lo siguiente. Si ustedes saben, yo vine a Venezuela, entre muchas cosas, a sacar la prórroga de mi pasaporte. Si mi pasaporte se vence, necesitaba pegarle un sticker, que es algo que hacen acá en Venezuela. No te dan un pasaporte nuevo, sino que lo que hacen es eso, darte una calcomenía que dice, este pasaporte, bla, 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 tiene vencimiento. Te dan, creo que son dos años más. Simplemente pagándote un sticker que va en tu pasaporte. Yo podía hacerlo desde Panamá. Podía estar allá, pero tenía que esperar tres meses en Panamá. Primero lo tenía que solicitar ahora y segundo tenía que esperar tres meses adicionales para que llegara. Lo cual yo no estaba dispuesta a esperar. Yo soy bastante acelerada, así que me dije a mí misma, mí misma, muévete y busca tú tu prórroga. Y también eso hizo que me viniera a Venezuela mucho antes de lo previsto. El punto está en que ya cerraron todas las oficinas en las que tú haces ese trámite por hashtag cuarentena, hashtag pandemia. Como eso nos tiene la vida podrida a todos, amargados a todos. Bueno, no amargados, no todos amargados. La verdad es que yo tengo mis días, unos días buenos, otros días malos, como todo. Digamos que eso me truncó, se me atrasara todo y evidentemente no he podido ni siquiera hacer la solicitud. Lo cual hace que no pueda salir de Venezuela hasta que no tenga un pasaporte vigente. Es decir, aquí me quedo. ¿Cómo me siento al respecto? Bueno, amigos, yo les voy a ser muy sincera en algo. Yo creo que para mí esta situación atípica que está ocurriendo en el mundo, evidentemente nunca antes vista, no pudo haberme tocado mejor que estar con mi familia. Yo siento que son momentos bastante importantes y difíciles al mismo tiempo, bastante particulares. Para mí es una bendición que literalmente me haya tocado estar acá encerrada con mi familia. Primero porque sé que tanto mi mamá como mi papá hubiesen estado preocupados donde sea que yo hubiese estado en el momento que me hubiese tocado estar. Y segundo porque esta situación en particular ha detenido muchísimo la economía. ¿Quién sabe dónde estaría yo gastando de más? Preocupada muchísimo por el tema económico. En cambio acá estoy en mi casa, estoy con mis padres. Nos ayudamos entre todos, digamos, que a nivel familiar, eso es lo bonito de la familia, creas como una red en la que te ayudas, no solamente con mi papá y con mi mamá, sino también con primos, tíos. Vas logrando surgir y estar mejor a que solo, ¿no? Simplemente eso es algo que todos sabemos que vamos mejor socialmente en comunidad a que como individuos. En ese aspecto para mí ha sido más que una alegría. O sea, la verdad es que eso ha sido maravilloso que me haya tocado estar acá. Claro, están las otras cosas de vivir una pandemia en un país como Venezuela en el que no solo la pandemia es lo que te preocupa, sino que hay muchísimas cosas que van unidas a la preocupación, ¿no? ¿Cómo ha sido para mí estar encerrada? Pues no me siento encerrada. No ahora porque el mundo está detenido. Entonces no siento que esté yo encerrada en Venezuela. Creo que todos estamos encerrados donde quiera que estemos. Entonces digamos que en ese aspecto estoy como tranquila, ¿no? Siento que la situación podría preocupar cuando todo como que comience a avanzar en todos los países. Y en tal caso de que yo vea que Venezuela sea la excepción, eso a mí me puede comenzar a preocupar. Si yo veo que en Venezuela no activan este tema de prórroga, a mí me podría comenzar a preocupar. Además de que viene también porque van a ser mi sobrino. Entonces en teoría iba a estar también un tiempo más hasta que mi sobrino nazca o naciese. Entonces digamos que eso pasa después que nazca mi sobrino. Y si yo veo que todo avance y yo no avanzo, eso me va a preocupar. Pero nada, siento que simplemente hay que tener paciencia. Como toda esta situación, paciencia hay que saber esperar. Es una alegría, es una maravilla, un privilegio. Todos aquellos que se puedan quedar en casa, que puedan estar en sus casas sin mayor preocupación. Entiendo que hay personas que necesitan, que deben salir para poder dar el sustento a sus familias. Tengan las precauciones adecuadas. Aléjense o estén más o menos a un metro y medio de distancia de las personas. Usen guantes de ser necesario si se dedican mucho al contacto con personas. Si están en el sector ventas, su tapabocas. Estar muy, muy alerta y muy pendiente. Ser muy precavido, ser muy quisquilloso, como le dicen. Ser muy piqui. Estar muy pendiente de la higiene. Nada, me parece que eso es importante. Y tener mucha paciencia. Estar muy tranquilos. Que todo pasa, yo no sé. Ha sido una situación bastante complicada mundialmente hablando. Pero yo sí siento que como en la vida todo pasa. Así que simplemente tener paciencia, así como la estoy teniendo yo ahora. Un problema como el mío es un problema bastante estúpido, o bastante tonto, o bastante superficial. El problema que pueden tener muchísimas personas, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, hasta mi hermana, pues, que tiene que dar a luz. Entonces es un tema de que cómo está en el sector salud ahora. Y si estás embarazada, si vas a dar a luz. Pero si a alguien le duele una muela, pero si a alguien le duele, qué sé yo, le da apendicitis. Entonces tiene que ir a estos centros que están abarrotados, o qué sé yo. O sea, hay muchísimos, muchísimos temas importantes. Y digamos que el mío es una tremenda estupidez. Se los quería compartir porque me pareció como muy interesante cuando leí el tuit y dije, ajá, hay mucha gente que cree que esto es tremendamente negativo. Y pues la verdad es que yo no lo veo de esa forma. Evidentemente tengo mis preocupaciones como cualquier otra persona sobre ciertas cosas. Todo pasa. Yo creo que siempre muy positivo, siempre con la cabeza de que todo va a salir bien, amigos. Nada de negatividad, nada de cosas malas, porque si no, las atraemos o por lo menos eso creo yo. Y bueno, amigos, eso era lo que les quería decir. Espero que estén muy bien. Amigos, cabeza fría. Si tú me estás viendo y estás pasando un momento de preocupación, económicamente hablando, o salud, o lo que sea, sentarse. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo solucionar en un momento como este? Y el que pueda estar en casa, que esté. Y el que no, pues que tome sus precauciones. Y bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Como siempre, recordarles darle a like, compartir, suscribirse, denle a la campanita para que no se acuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba, en motorosa, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.